El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los medios de comunicación que realizaron el reportaje de Ejército Espía, en el que se reveló que la Secretaría de Defensa Nacional utilizó el programa Pegasus contra el defensor Raimundo Ramos para interferir en las investigaciones de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, motivo por el que el mandatario negó que su gobierno realice espionaje y sostuvo que Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue denunciado durante una mañanera de la semana pasada y sostuvo que Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fue denunciado durante una mañanera de la semana pasada de tener presuntos vínculos con el cártel del noreste, a lo que justificó que el ejército necesita hacer investigación e insistió que su gobierno no está incurriendo en ninguna ilegalidad. López Obrador mencionó que es mejor la inteligencia que la fuerza y aseguró que es distinto a espionaje, debido a que se tiene que ver con métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes y se requiere para proteger de las personas. Finalmente, el mandatario comparó la tasa de homicidios entre los exenios de los expresidentes de la República, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con su actual administración y argumentó que en dichas épocas no había inteligencia y sí espionaje. Información, Kevin Breton.